saludo miente saludo pitajallero saludo todo tipo de agricultores todo tipo de agricultura que ustedes puedan hacer hoy les trago un potente fertilizante para para su para su planta un fertilizante a base de lo que es el plátano el banano miren señores mi gente se pueden ver la belleza que tienen que tienen ese plátano pero hoy vamos a hacer con lo que es el tallo del plátano que pueden ver aquí estos son los tallos del plátano esto lo estamos haciendo con con el tallo del plátano caído del plátano ya cosechado vamos a llevar todos estos tallos al tronco de nuestra mata aquí como pueden ver nuestra mata de pitajalla esto lo pueden colocarlo en el tronco de la mata de plátano porque es un potente fertilizante donde tiene mucho fósforo tiene calcio tiene magnesio donde sobresale lo que es el potasio que se encuentra en el plátano lo que estamos haciendo hoy es poniéndolo en los troncos aquí como te pueden ver esta mata aquí de pitajalla lo estamos llevando a los troncos estamos haciendo una grieta como te pueden ver una grieta donde lo vamos a tapar con tierra no lo vamos a dejar al descubierto porque si lo dejamos descubierto baja funcional pero va a resecar muy rápido entonces lo que le vamos a hacer es que le vamos a colocar tierra arriba cuando esto se vaya descomponiendo va liberando un licidiado lentamente y lo que va a potencia potencializando el suelo y así nuestra mata lo van aprovechando esto usted lo van a poner en su mata de acuerdo al tamaño de la mata así le pone más cantidad más cantidad de lo que son los tallos de los plátanos aquí estamos poniendo en todo esto aquí que ustedes pueden ver aquí en todo esto aquí lo estamos colocando lo cual se lo vamos a ir mostrando como lo estamos haciendo aquí ustedes pueden ver aquí estos son los troncos de la mata de pitajalla la cual le vamos a ir poniendo cuando la mata de pitajalla es pequeña no tiene que colocarle una gran cantidad de tallos de plata porque hay pocas raíces esto usted lo puede poner cerca cerca de las raíces no tiene no tiene que ver te lo puede colocar cerca de las raíces como yo lo estoy haciendo aquí te pueden ver chequeando aquí ya por estos lados aquí ya ya lo hemos colocado aquí lo tenemos tapado ya tapado con tierra usted lo tapa con tierra o lo también lo puede tapar si abundante hierba que tiene le puede poner lo importante es que se mantenga se mantenga humedecido así que mantenga humedecido esto va a ir liberando lentamente un liciviado que se mantiene dentro del plátano usted sabe que va a mantener lo que es el terreno lo va a mantener húmedo porque se tiene con esto retiene mucha humedad y es cuestión que así tenemos que hacer menos requerido nuestra planta porque esto va a ir liberando el liciviado y va a mantener la tierra la tierra así como ustedes pueden ver aquí todas estas plantas van llevando todo esto toda esta planta toda esta planta todo es sólo el inicio de lo que vamos colocando porque es cuestión que vamos a colocar a la mayoría de la planta bueno todo el todo el material que tenemos lo vamos lo vamos a aplicar por aquí ustedes ven ya aquí creo que por aquí lo tiene también ustedes pueden ver eso mantiene una humedad mantiene la tierra la tierra siempre siempre fresca ustedes pueden ver aquí yo le voy poniendo de acuerdo a la cantidad de raíces que puede que puede tener la mata pueden ver todo esto lo lleva por aquí así aquí podemos ver como ya ya lo hemos aplicado aquí solamente es falta colocar lo que es la tierra encima aquí le hemos colocado muchos escombros que pueden ver todo esto pero le vamos a aplicar tierra porque con la tierra es cuando más la humedad se mantiene esto potencializa la tierra y nuestra planta se va a alimentar todo el tiempo se mantendrá alimentándose de ahí las raíces podrán penetrar dentro de lo que son los tallos los tallos de los plátanos y como pueden ver y lleva está formado aquí en estos cables que pueden ver aquí es donde se van se van a formar a formar nuestra planta importante si usted tiene puede tener la facilidad de conseguir la cal también es bueno aplicarle aplicarle la cal yo tengo facilidad de conseguir la cal aquí por eso siempre utilizo 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 la cal esto es para mantener siempre un suelo que sea que sea fértil el suelo debe estar siempre fértil para que la planta puedan puedan mantenerse siempre siempre vigorosa deben de mantenerse lo que son lo que son nuestra planta así que mi gente le pido que le den le den like al vídeo que se suscriban porque le voy a estar llevando muchas informaciones buenas cosas que podemos hacer que podemos hacer con el plátano cosas a veces que a veces podemos desconocer y no sabemos veces que tiene que tenemos a la mano lo mejor es lo mejor es fertilizante usted pueden ver cuando usted corta usted corta un plátano usted ve el colino que queda o sea el colino como usted le llamen el hijo la mata que queda que es la que va a dar la que va a dar la próxima cosecha como ella se desarrolla con te corta ese ese racimo de plata que usted ve las condiciones que ella que ella coge es porque ella se alimenta de ese licitado de ese licitado que tenía lo que es la madre ella se alimenta de eso y eso es por eso del potencial que usted ve que coge que coge esa mata así que mi gente como le digo suscríbase del enlaya al vídeo el enlaya apoyen lo que seguiremos llevándole buenas informaciones siempre mi gente así que hasta la próxima